Bueno, y entre otras noticias, fíjense que a pesar de los roces que existen entre los familiares de Loquito Valdés, Iván Valdés expresó su más sentido pésame a su tío Marcos por la reciente pérdida de su mano. Le mando mi más sentido pésame, obviamente, perder un ser querido a cualquier persona es algo terrible y le mando mi más sentido pésame un fuerte abrazo, es un abrazo fraterno que todo el mundo se merece, y eso no sé, vaya, espero que pase pronto esta pena porque sí, de verdad, es algo muy fuerte. La verdad es que esa parte de la familia no me tocó para nada, de hecho, lo poco que alcancé a tratar, inclusive en su momento, yo, cultivar ese lazo de familiar, fui yo con Marcos exclusivamente, y hasta donde él se dejó, porque obviamente también hasta donde quiera, porque la gente quiere o no se puede acercar, entonces, yo repito, hice lo posible, y con el único que me lleve en su momento con Marcos, el resto de su familia no tuve el placer de conocerlos, la verdad, no puedo ni opinar, porque no, ahora sí que no puedo, no puedo opinar de algo que no conoce. Pues sí, pero con respeto, ¿no?, si lo decís. Sí, completamente. Claro. Muy respeto. Bueno, es que, bueno, yo no entiendo por qué pelear, o sea, fíjate nada más, pelean por el amor del loquito Valdés, que yo era el nieto consentido, no, pero es que era pupi, y no, pero es que, y a Marcos le decían Gobea, o sea, porque ese apellido, el verdadero apellido de Marcos es Gobea, no Valdés, entonces dice, la Gobea, o sea, finalmente ya se murió el loquito, y yo creo que ya párenle a las peleas, ¿no? Pero es lo que pasa generalmente, ¿no?, con estos ídolos, en lugar de que tengamos presente únicamente su legado, son los problemas tan fuertes de las familias. Yo creo que también sí había cierto interés por, por ejemplo, los derechos de la vida y obra de Loco Valdés, que al fin de cuentas los obtuvo de manera muy clara, y hasta el video en exclusiva nos mostró aquí, Iván Valdés. Claro. Y respecto a este duelo con su papá específicamente, Marcos Valdés, él siempre ha dicho, yo no quiero nada de mi papá, nunca, él lloraba realmente la pérdida de su papá. Bueno, yo no sé si Iván tenía ya el documento oficial por parte del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porque hasta hace, antes de irme de viaje, probablemente hace tres semanas, todavía no estaba el proceso cerrado. Terminado. Se puede decir, terminado, faltaban todavía algunos trámites, papeles. Ok.